Miren, la Comisión Federal de Electricidad trabaja rebasado y uno de los principales temas es que carecen de material ayer durante las protestas que mantienen los pobladores de diversas colonias. Se dio a conocer que por lo menos se requieren 16 transformadores para poder atender partes de la demanda y de las fallas, pero les informaron que solamente hay dos disponibles. En serios aprietos por falta de transformadores nuevos se encuentra la Comisión Federal de Electricidad para solucionar las múltiples fallas en la red eléctrica, tanto de la zona urbana como rural, que ya cumplen entre 5 y 6 días sin el servicio, pero quienes más están sufriendo son los usuarios que han tenido pérdidas en distintas formas y la salud de quienes padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa se ha visto mayormente afectada. Además de que no tienen los equipos suficientes para hacer frente a lo que podría considerarse como una contingencia, tampoco cuenta la Comisión Federal de Electricidad con personal operativo necesario para atender las numerosas quejas de la población choapense. De acuerdo con Francisco López, supervisor de campo de la citada empresa, quien fue el único que salió a dialogar con los molestos usuarios apostados afuera de las instalaciones, realmente se encuentran superados por el número de fallas que se registró después de la tormenta del pasado viernes. Actualmente necesitan al menos 16 transformadores de energía eléctrica y hasta este martes solamente habían conseguido dos, pero trabajan en las gestiones para que pronto lleguen los demás equipos. Este martes, al continuar algunos sectores todavía sin energía eléctrica, usuarios de diversas colonias llegaron a protestar a las oficinas de la CFE y cerraron las instalaciones simbólicamente con una cadena y candado. Se trata de usuarios de diversos sectores como Tancochapa, Anáhuac, Bataría 3, Guapacalito, Reforma, entre otros. Los sectores, igual yo di la cara, porque es su trabajo, pero yo siento que hay una cadena de mando. Entonces el que debe de estar aquí es el jefe, porque él pasa y se escuda. ¿Y quién recibe los piedrazos? Usted. ¿Y a qué bien? ¿En su clima? O sea, mire, aquí somos tres jefes, o sea, y cada quien tiene su proceso. O sea, así que el suministro básico que usted da atención al cliente es uno, se llama Eduardo Arco. Yo soy el jefe de campo, y ahora sí que yo lidio con los trabajadores. Pero tú eres de campo, entonces eres de la zona rural, mi hermano, y aquí estamos en la zona urbana. No, yo veo, yo veo, yo veo, yo veo todo, salgo urbano, bueno. Entonces, pero ahí el jefe de arriba, y el jefe de área es el de las líneas, ahora sí que distribución de la energía eléctrica. Los tres somos responsables de aquí del centro de trabajo, pero cada quien en su proceso. ¿No tienen luz? Nosotros sí tenemos luz, pero no llega el voltaje, si nos están echando a perder las líneas blancas, ¿sí? Ya a nosotros se nos perdió ya una lavadora, ¿sí? Un minispli apenas. Ahorita estamos ahí pensando, comprar todavía un regulador de voltaje, ¿para qué? Para el refri, ¿sí? Se ve, ellos no van a ser responsables de todos los movimientos que se hagan, hay pérdidas ahí en las casas de todos los habitantes. Informó para En Corto Hernán Villarreal. Pues bien, seguramente las protestas contra la Comisión Federal de Electricidad van a continuar.